Aquí como estarán viendo, una venadita muy cerquita, está como unos 10 metros del blake, está muy chiflada, estuvo comiendo la brecha, la brecha está viendo, creo que quiere una foto perfecta, vamos a ver si le podemos dar un zoom más, no veo todo, pero ahí está como la ven, una venadita. Muy bonito, bonito su pelaje. Hola buenas tardes, ahí es la brecha de un jabalí, más o menos unos 150 metros, venía con otro, pero pues ni sin motor, nomás se paró, cayó en sus propias huellas y el otro siguió comiendo. Aquí seguimos a ver qué sale más al ratito. Saludos. A ver si se alcanza a distinguir, era un gatito con la rabona, venía caminando, ya se metió a ver, no nos cansamos a ver, bueno, esta es parte de las cosas que vemos aquí en el radio.